Veamos ahora cómo exiliados inmigrantes nicaragüenses en San José, Costa Rica, participaron de actividades para recordar la rebelión de abril, para demandar justicia por las víctimas mortales de la represión y la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Katherine Estrada Tellez nos cuenta. A cuatro años del estallido social de abril de 2018, aún resuenan las voces de los nicaragüenses pidiendo justicia y libertad. Desde el exilio, nicaragüenses en Costa Rica conmemoran la fecha a través de diversas actividades. Este domingo 17 de abril, la Feria Pinolera, coordinada por una red de mujeres exiliadas nicaragüenses, recordaron el inicio de la rebelión ciudadana y que a través de sus emprendimientos resisten con dignidad. Recordemos que las mujeres también participaron activamente en la rebelión de abril y no son las historias de las mujeres no se cuentan. Y esta es una manera de hacer historia y de contar otras narrativas. Y entonces este es el lema de conectar con abril, de abril 18 es resistimos con dignidad, porque esta es una manera de resistir. Esta es una réplica de la celda de castigo que utilizan para las y los presos políticos en el Chipote en Nicaragua. Se expuso durante la Feria Pinolera como parte de la campaña Se Humano, que visibiliza las condiciones de encierro y tortura y para demandar el tratamiento humanitario de los y las presas políticas de Nicaragua, que hasta abril de 2022 suman más de 180 personas. Esta es una campaña que pone sobre la mesa cuáles son las condiciones de encarcelamiento arbitrario y todas las violaciones humanas a las que están expuestos. No hay forma de que un ser humano no vea la campaña y no se conmueva, porque cuando uno empieza a informarse acerca de la situación de las personas presas políticas en Nicaragua, no puede ser indiferente a eso. Yo soy costarricense y yo no puedo ser indiferente a eso. Seguimos luchando por esa justicia a pesar del acoso, las amenazas y la persecución y el encarcelamiento a muchos de nuestros familiares. Susana López es la madre de Gerald Vázquez, uno de los jóvenes asesinados en el ataque a la Iglesia Divina Misericordia el 14 de julio de 2018 en Managua, ejecutado como parte de la represión estatal ordenada por el régimen Ortega Murillo. Hoy forma parte de la Asociación Madres de Abril AMA, quienes desde el exilio conmemoraron este martes 19 de abril el cuarto aniversario de las masivas protestas con una celebración eucarística en honor a sus hijos fallecidos. Asociación Madres de Abril a cuatro años exigiendo justicia. Seguimos luchando por esa justicia a pesar del acoso, las amenazas y la persecución y el encarcelamiento a muchos de nuestros familiares. Nos solidarizamos con los presos políticos y exigimos libertad para los familiares de miembros de la Asociación Madres de Abril. La noche de este 19 de abril los nicaragüenses realizaron una vigilia en la Plaza de la Democracia. A cuatro años de lucha cívica y pacífica y de resistencia nos convocamos para mantener la memoria viva y la exigencia de que tiene que haber justicia para las personas que han asesinado, entre poemas, música y danza, donde pretendemos expresar lo que como nicaragüenses sentimos a cuatro años de lucha. También tenemos videos de familiares de presos y presas políticas, familias que están sufriendo por la ausencia de un familiar que tienen injustamente encarcelado. Es un día muy difícil porque conmemoramos, recordamos todos los atropellos y sobre todo la represión brutal que hemos vivido hace cuatro años. El exilio duele y en mi caso extraño a mi familia, han pasado cuatro años sin ver a mis padres y sobre todo ya ahorita el 2 de mayo mi hermano Giovanni Tenorio, que está desaparecido, fue secuestrado por paramilitares en el norte del Frente Sandinista y hasta el día de hoy no tenemos noticia de él. Los nicaragüenses en el exterior, organizados y quienes se suman a las actividades de aniversario de la rebelión de abril, una vez más alzaron sus voces y expusieron los rostros de las víctimas de la dictadura para insistir en su demanda de justicia y democracia. Que no nos acostumbremos a la idea de que hay personas presas políticas, que no nos acostumbremos a la idea de que hay personas que sufren tratos crueles, degradantes e inhumanos y hacemos ese llamado de tú a tú, de nicaragüense a nicaragüense, de nicaragüense hacia la solidaridad de la comunidad internacional. Que no se olviden que en Nicaragua hay más de 170 personas presas políticas que demandan su solidaridad. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.